¿Qué onda mi gente? Hoy estaremos hablando sobre el supuesto trailer del Señor de los Cielos 7 Así que si te interesa el tema de hoy pues suscríbete y ¡vamos a darle! Muchos de ustedes me han venido preguntando ¿Por qué no hablo de la séptima temporada del Señor de los Cielos? Y si es cierto lo que dicen otros canales que ya está el trailer oficial de la séptima temporada Pues les digo que toda la información que da otros canales es totalmente falso Así que no deben de apoyar esos canales que falsifican la información solo por vistas Así que ya saben y si no he hablado de la séptima temporada del Señor de los Cielos Es porque no he tenido suficiente información Pero ahora sí ya tengo información y ya pronto estaré subiendo videos de todo lo que viene en la séptima temporada del Señor de los Cielos Así que ya saben que no deben de apoyar esos videos donde dan falsas informaciones Si no estén pendientes de mi canal que pronto vengo con nuevos videos Donde hablaré de todo lo que viene en la séptima temporada de esta saga Así que es todo por hoy Si te gustó este video por regalarle un like Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita de notificación Para que no te pierdas ningún de nuestros videos Suscríbete que subimos videos que te pueden interesar mucho También síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y en Facebook Sin nada más que decir Gracias por tu atención Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!